Seguimos con más de AgroTV. Bien, buenos días. Bienvenidos a ITC Full Service. Yo soy la licenciada Daira Castillo. Soy analista de laboratorio, encargada de llevar la parte de análisis químico en nuestras instalaciones. A continuación vamos a realizar la prueba de cloruros en agua. Esta prueba es importante debido a que los cloruros aportan a la salinidad del agua utilizadas en las aguas de riegos. Por lo tanto es importante saber la concentración total de ellos en dichas aguas. Esta prueba consiste en una titulación utilizando nitrato de plata 0,01 normal previamente estandarizado y como indicador cromato de potasio. Esta prueba consiste en un cambio de color de amarillo a rojo ladrillo. A continuación vamos a realizar la prueba paso a paso hasta obtener el resultado final de nuestros cloruros en una muestra de agua real. Primero que nada vamos a servir un blanco. Este consiste en agua destilada, 100 mililitros. lo llevamos al matraje LeMeyer y este va a ser nuestro blanco. Luego servimos dos réplicas de la muestra igual volumen, 100 mililitros. Luego de eso procedemos a agregarle un mililitro del indicador. En este caso es el cromato de potasio. Primero que nada al blanco. Luego a las muestras. Luego de esto procedemos a servir nuestro titulante el nitrato de plata a la bureta. Antes de llenarla procedemos a sacarle las burbujas pequeños golpecitos. Listo. Ahí está, libre de burbujas. Esto nos va a afectar si se las dejamos en la bureta. No nos va a causar error en la medición. Procedemos a cerrar la bureta. Ahí está. Ahora la enganchamos acá en la pinza. Alejamos un poquito el titulante. Lo primero que vamos a titular es el blanco. Ahí está. Ahí vemos el cambio de color. Ahora verificamos cuánto nos consumió de titulante. Aproximadamente 0.6 mililitros de titulante. Lo anotamos en nuestro trabajo de resultados. Volvemos a cerrar nuestra bureta. Ahora procedemos a analizar nuestras muestras, nuestras dos réplicas. Y ya vemos que se intensificó el color rojo ladrillo en la muestra. Verificamos cuánto nos consumió. Y repetimos lo mismo para la segunda muestra. La segunda réplica. Una vez obtengo los dos resultados, procedo inmediatamente a determinar cuánto tengo de cloruro en la muestra. Debo restar el blanco. Hacemos nuestro cálculo. Al momento de obtener nuestros dos resultados, obtuvimos que nuestra muestra tiene 7,44 ppm de cloruro. Pronto regresamos con más de AgroTV. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Visión es la palabra que define a Ricardo Sedeño. Como ganadero, conoce del trabajo duro y con su éxito dio un paso adelante en otra actividad. Hoy produce carne de pollo al más alto nivel, cumpliendo con las normas del mercado local e internacional. Gracias al financiamiento del Banco Nacional, construyó cuatro galeras, donde produce cuatro millones y medio de libras de carne de pollo al año. La tecnología de última generación y la eficiencia practicada diariamente le permitirá seguir creciendo. Para nosotros el Banco Nacional es parte de la familia. Ricardo Sedeño es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Bueno, nos encontramos en la comunidad Tambo, que es del corregimiento de Tuabré, en el distrito de Pernomé. Y en este evento, más que nada, es un conversatorio con nuestro próximo presidente, el laurentino Nito Contizo, ya que el pueblo lo estaba pidiendo. Se sintió lo humano, el calor de la gente, la alegría. Me siento contenta, emocionada de ver cómo el campesino apoya a nuestro candidato, porque Nito es un hombre de campo. Nito es un hombre que la gente lo necesita. Es un pacto con los víveres, con los obreros, con los campesinos, con los productores, con los maestros. Es un pacto en todas las comarcas para luchar contra el enemigo número uno de Panamá, la pobreza y la desigualdad. Porque es un hombre de visión, es un hombre de futuro, es un hombre de propuestas, es un hombre que no improvisa, es un hombre que realmente está de cara con el pueblo. No tengan ninguna duda, mi intención es trabajar por este país. Nito Cortizo representa la figura que puede unificar al PRD. Que es un hombre que tiene la capacidad que nos dé ese aliento para seguir trabajando y producir por el país. Definitivamente que tiene el conocimiento y la capacidad y la experiencia para apuntar a atender los problemas. Muy dedicado al campo, al campesinado, hacia la producción. Así es que con él abriamos la esperanza de que Panamá tendrá un buen presidente. Ser útil a la gente, ser útil a los necesitados, eso es lo que nos tienes que inspirar como gobernante. Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo, sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 am y los sábados de 5 a 6 am el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM, conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia. Ya lo sabes, el que no escucha el Boletín Agropecuario, no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario. Sintonízalo. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darien, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Estos son los precios de esta semana. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Cumpleañeros de esta semana. Este 26 de octubre, nuestra amiga Elsa Sarita Barrio, hasta la región de Azuero. Este viernes 28 de octubre, el ingeniero Rito Villarreal. Saludo hasta la ciudad de Colón. Buena esa, tremendo homenaje. Como en los viejos tiempos, la votaron. También la doctora Gilmagiciel Espinosa, médica anestesióloga, gran amiga de este programa y excelente profesional, oriundo de tierra chiricana Ameto y el amigo y antiguo locutor de los plumas negras, Joshua Petancur hasta Tolé Chiriquín. Ayer sábado 29, Florentino Osorio Cruz, la gente buena de los playones de Sardinilla de Colón. Hoy domingo 30 de octubre, los colegas médico veterinario y el casedeño de Balabarca. Aquí en Ciudad de Panamá, Crispiliano Montenegro y César González. A estos dos, saludos hasta Santiago de Veragua. Saludos para las chicas de Fértica Panamá, Ani Martínez, Argelia Rodríguez, Zuleika Reyes y a todo el personal de Fértica Panamá. A todos ellos, ¡Felicidades! Y nos vemos este 4 de noviembre en Sardinilla de Colón con 14 bandas independientes, desfiles patrióticos, abanderados, cabalgatas y alegrías del agente del corregimiento de Salamanca. Invita el honorable representante don Arturo Alfonso Flores y toda su junta comunal. Lugar del encuentro, Jardín Don Jim. Los esperamos y ahí estarán las cámaras de AgroTV, un programa sin fronteras.